Yo tanto que se rompió, las manos nos bajó bien El dinero nos cambió, cambió los tiempos, ¿sabes? Yo sí sabía que no sé, no sabía que tú me querías el poder Que si te iba, me vas a volver y me hace un asintivo Ya no sé, ¿qué quiere que el amor? Bueno, bonito, yo aquí me acabo, todo eso está roto Usted le pone nota escrita a un arco de los de nosotros Que tenía en vista a mí esperando Yo no sé de eso, es que te va divagando De aquí se ha filado, no con el otro bando De aquí se ha filado, no con el otro bando Dile que te quiero dar el mundo Yo sé, soy una montera, la galaxia Le mira a los ojos y todo se sacia Le mira a los ojos como tú la papi Yo tanto que se rompió, las manos nos bajó bien El dinero nos cambió, cambió lo que tú vos hiciste Yo tanto que se rompió, las manos nos bajó bien El dinero nos cambió, cambió lo que tú vos hiciste No, 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 no No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.